Hola yo soy Luis y hoy les voy a hablar del libro Rachel se va de viaje de Marian Keyes ya tenía tiempo que había hecho un vídeo del primer libro de esta especie de saga de las hermanas Walsh y este es el turno del segundo libro que el primero era de la primera hermana y este no es de la segunda sino es la tercera que es Rachel y esta aventura es en Nueva York donde vive con su amiga Brigitte las dos son irlandesas en Nueva York hacen muchas cosas tienen bastantes aventuras y tienen muchísimas fiestas donde consumen drogas y mucho alcohol pero en especial drogas como cocaína ella consume también tranquilizantes y medicamentos controlados para esas enfermedades donde tienes que tomar algún tranquilizante dentro de estas fiestas conoce a un chico en estas aventuras que se llama Luke Costello y es de un grupo bastante peculiar en la saga que son los hombres de verdad este tipo tiene el pelo largo no sé por qué me lo imaginé como a Shaggy de Scooby-Doo pero al final es bastante guapo y le gusta a Rachel Rachel también toma tranquilizantes este tipo de medicamentos hasta que tiene una sobredosis y está a punto de morir y Luke contacta a la familia de Rachel en Irlanda para que la ayude y esta la interna su familia en The Cloisters es un centro de rehabilitación para personas que tienen un problema con drogadicción o alcoholismo Rachel piensa que va a encontrar a gente famosa porque este tratamiento le salió muy caro a su padre a su familia que los van a pagar pero no ella tiene una compañía de cuarto que se llama Jackie pero ella lo pronuncia como Chucky y tiene Rachel una crisis porque ya tiene 30 años y bueno está a punto de cumplirlos y ella siente que no ha hecho nada de su vida conocemos como la vida dentro de este centro de rehabilitación de The Cloisters como puede ser como se trata la gente Rachel piensa que va a ser tratada como bien porque paga mucho piensa que va a hacer sesiones de manicure de masajes pero no ellos tienen que pagarse temprano tienen que preparar su alimento y cosas así también dentro del centro de rehabilitación hay bastantes personas curiosas como Jackie como otro chico que creo que se llamaba Chris y es todo un ecosistema allá adentro es como sobrevivir se siente un poco mal Rachel porque una cosa que ella pensaba mucho era que al menos no era peor que su hermana Ana y que su hermana Ana también es como hippie es como la dealer de sus conocidos en la escuela y así es como desaparece se va con su novio a vivir unos días y ella siente que no es tan mala como ella o que no es que ella es mejor pero con esta situación de el encierro siente que ya es peor que ella y la hace sentir peor y tiene unas terapias y saca bastantes recuerdos bastantes cosas muy fuertes este libro es una chiclet pero me gusta porque tiene algo más y retrata como es una rehabilitación una de las tantas formas que pueda haber esta es una experiencia buena pero también puede haber experiencias malas también como son las adicciones de como la protagonista está diciendo bueno yo siento que voy a poder con esto pero no porque la misma autora tuvo adicciones creo que a la cocaína o al alcohol o a los dos juntos y creo que también fue a un centro de rehabilitación entonces es bastante real esta experiencia y bastante no es moralino no te está diciendo oh no consumas drogas porque no cuando sale de este centro nos muestra como que va a pasar después porque muchas veces nos hablan de ah esa es una persona que fue en un centro y ya está curado y está tratando de hacer su vida pero casi nunca nos dicen como y en este libro si me gusta porque siento que es un libro muy personal de la autora y que puso mucho de su vida en rachel y que explica o nos muestra que es vivir una adicción adicción a cualquier cosa un problema similar es que al final son también personas y eso me gustó mucho espero leer el siguiente libro próximamente este libro en teoría lo terminé en un año porque en dos mejor dicho porque según estaba en la biblioteca vas con celos y lo busqué y lo busqué y lo busqué y no lo encontré hasta que por fin lo leí en digital así que el 3 ese sí está en la biblioteca tienen como dos o tres ejemplares así que cuando vuelvan a abrir quizá lo saque o si no lo leeré en digital así que espero les haya gustado este vídeo y comenten si han conocido algún libro o algún otro documental o recurso entrevista cosas que hablen sobre este tema sobre las adicciones sobre la rehabilitación pero no de un tema de superación de si se puede sino como te estoy contando mi experiencia te estoy contando mis errores mis lo que yo viví así que bueno nos vemos ahora en la próxima